Quiero pedirles un aplauso grande para esta tremenda banda que está en el escenario. Venimos viajando horas enteras para estar acá ahí. Por eso es happy to be here tonight, thank you. ¡Aviva mierte! ¡Aviva! 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 Si me digas hoy, tú ya eres esto y eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y en mi adoración no, y tú eres mi solo cosa, y también a tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Por tus ojos me muero, daría la vuelta al mundo entero, y tú eres la razón de mis cuentos, y gracias al cielo por poder quererte como yo te quiero. Sueño, tú eres mi sueño y que nadie me levante, entre tus sueños yo quiero enamorarte, no soy tu dueño, solo quiero abrazarte. ¡Gracias por ver el video!